Y Llegó Arno Pérez He creído, olvidado, el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado, el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Es aquí en la inesperada que tengo un beso de amor Y de amor, si bien que has helado en tu corazón Es aquí en la inesperada que tengo un beso de amor Y de amor, si bien que has helado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te ha robado a mi corazón Que detrás de mi deber, de ver, de ser tu amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver, de ver, de ser tu amor Desde aquí en la inesperada que tengo un beso de amor Y de amor, si bien que has helado en tu corazón Desde aquí en la inesperada que tengo un beso de amor Y de amor, si bien que has helado en tu corazón Ya irá Ya irá Ya irá Desde aquí en la inesperada que tengo un beso de amor Y de amor, si bien que has helado en tu corazón Desde aquí en la inesperada que tengo un beso de amor Y de amor, si bien que has helado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver, de ser tu amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver, de ser tu amor Yo creo en el mar, creo en el baile de tu cadera Creo en tus ojos y en tu boca con sabor a primavera Creo en la luna y en el solecito que te acompaña Creo en tus labios, creo en mi cuevido Creo en la montaña, creo en la curva y entrego en tu alma Yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias Yo creo en tus ojos, creo en tus manos, creo en el fuego Creo en el canto de una quena, creo en mi corazón latiendo por ti, tierra morena Desde aquí en la inesperada que tengo un beso de amor Y de amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquí en el día inesperado que tengo un beso de amor Y de amor sigue encarcelado en tu corazón El sonido joven de la cumbia Cumbia, los cantantes Y de amor sigue encarcelado en tu corazón Y de amor sigue encarcelado en tu corazón